Aleluya, oye a Dios, Aleluya Volte con su vecino y dígale así, esfuérzate y sé muy valiente, dígaselo a su vecino Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey Vamos Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey Y cerrando en tus caminos para ser sensible a su voz Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey Y cerrando en tus caminos para ser sensible a su voz No temas, no temas ni desmayes, mi Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente No temas ni desmayes, mi Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente No salvarte de tu boca, su palabra buscará No te apoyes en tus propios pensamientos Y harás prosperar tu camino y todo saldrá bien Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey Y cerrando en tus caminos para ser sensible a su voz Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey Y cerrando en tus caminos para ser sensible a su voz No temas ni desmayes, no temas ni desmayes, mi Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente No temas ni desmayes, no temas ni desmayes, mi Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente No sea parte de tu boca, su palabra búscala No te apoyes en tus propios pensamientos No te apoyes en tus propios pensamientos Y harás prosperar tu camino y todo saldrá bien Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey Y cerrando en tus caminos para ser sensible a su voz Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey Y cerrando en tus caminos para ser sensible a su voz Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey Y cerrando en tus caminos para ser sencillo a su voz Así es